Entre la falta de tiempo y ganas para hacer vídeos que he tenido últimamente y mis dudas sobre si hacer este vídeo o no, he tardado 11 días después de que saliese lo que voy a comentar en este vídeo en hacerlo. Pero en fin, supongo que mejor tarde que nunca. Como sea, el 17 de este mes, agosto, en el sitio web oficial de Pokémon, publicaron en una sección de Pokémon Let's Go, la misma en la que el 3 de agosto enlazaron aquellos vídeos en los que varios Pokémon seguían a los protagonistas, han publicado 5 vídeos de Pokémon ejecutando movimientos. En el primero de ellos podemos ver cómo un Magikarp utiliza salpicadura en frente de un Machok y después, como éste, utiliza movimiento sísmico contra él. Y sí, amigos, de aquí viene la escena del primer trailer de Pokémon Let's Go en la que podemos ver un Magikarp en el espacio. Es que en ese momento no pensé ni por un momento en que le pudieran estar haciendo movimiento sísmico. Pues sí, se lo estaban haciendo. Probablemente este mismo Machok. No sé cómo no se me ha podido pasar por la cabeza, tío. Es que no sé cómo no se me ha pasado por la cabeza. Pero bueno, lo importante es que ahora ya tengo claro de dónde viene la escena. Y esa es la razón principal por la que decidí hacer este vídeo al final. Por cierto, para comentar lo de aquella escena. Dado que en mi vídeo sobre el primer trailer planteé la duda de qué demonios hacía ese Magikarp en el espacio, supongo que ahora no está de más resolverla. Pero en fin, vamos a continuar. En el segundo vídeo podemos ver cómo un Tauros le tira hiperrayo a otro Tauros y el otro responde exactamente con el mismo movimiento. Y luego, al siguiente turno, ninguno de ellos puede hacer nada debido a que tienen que recuperarse de su ataque. Lo que yo no entiendo es... En un juego en el que hay división entre ataques físicos y especiales dentro de los distintos tipos... ¿Quién demonios le pone hiperrayo a un Tauros? O sea, ¿y por qué no mejor doble filo, retroceso... Bueno, retribución, giga impacto... Bueno, dado que te dejan un turno sin poder hacer nada, yo creo que ni giga impacto ni hiperrayo son buenas opciones. Yo creo que retroceso, doble filo, son lo mejor. Aunque si tuviéramos que elegir entre giga impacto y hiperrayo, sin lugar a dudas, la mejor opción es giga impacto. Es que hiperrayo el Tauros, pero el amor de Dios, que tiene 40 de daque especial no sé, hombre. En el tercer vídeo podemos ver cómo un Pitjot se prepara para lanzarle un ataque aéreo a un Gloom y este, mientras tanto, le casca una fuerza lunar. Al siguiente turno, Pitjot ejecuta el movimiento ataque aéreo y aniquila completamente a Gloom. En el cuarto vídeo podemos ver a un Charizard Mega Evolucionar en Mega Charizard X. Ya sabéis que en Pokémon Eléctrico va a haber una Megapiedra que le va a dar a Charizard tanto la oportunidad de Mega Evolucionar en Mega Charizard X como la de Mega Evolucionar en Mega Charizard Y a lección nuestra. Pero bueno, en este vídeo podemos ver cómo Charizard Mega Evoluciona en Mega Charizard X, que es la mejor opción para utilizar el movimiento que viene ahora, que es Emite Igneo, y destroza a un Exeggutor completamente. Y en el quinto vídeo, cuya miniatura en el sitio web es una imagen en negro con varios interrogantes blancos, podemos ver un combate doble en el cual dos Fearow le lanzan, primero uno de ellos taladradora y luego el otro pico taladro a un Paras, quitándole el primer ataque poco menos de la mitad de sus PS y el segundo aniquilándolo completamente. Supongo que los interrogantes los habrán puesto ahí en plan... ¿Por qué un ataque de taladro no le ha hecho nada y por qué el otro lo ha aniquilado completamente? No sé, es lo primero que a mí se me viene a la mente. Si vosotros tenéis una idea mejor de por qué los habrán puesto, pues dejad vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, pues esto es todo. Ya sé que es un vídeo un poco breve al simplemente comentar las animaciones de unos pocos movimientos, pero bueno, es lo que hay. Hacía falta hacerlo por el tema del Magikarp en el espacio. Con esto hemos resuelto la duda que yo planteé en su momento. Ahora habrá que esperar a ver si pronto sacan nueva información. La verdad es que hay ganas, porque queda poco más de dos meses y medio para tener los juegos. Yo por desgracia no tengo las Switch, así que si me va a poder comprarlos en su fecha de salida, no les va a poder jugar hasta un tiempo después, probablemente hasta año nuevo. Pero bueno, es lo que hay. En fin amigos, espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.